Hola Jotitas, ¿cómo están? Hoy les traemos un nuevo video para el canal, esperamos que se diviertan y ¡vamos allá! ¿Ya estás grabando? Bueno Jotitas, lo podemos hacer es una serie de minijuegos de los cuales van a ser simplemente juegos como el Star y cosas así. Bueno, más adelante nos vamos a seguir explicando sobre los minijuegos. Iraméndega te explico. Listo Jotitas, ya llegamos otra vez a donde empezamos a grabar el video. Bueno, lo que vamos a hacer es que en este minijuegos vamos a utilizar esta pelotita para encestar. El que enceste más de 25 puntos que van a tener entre los dos va a ganar. Bueno, vamos allá. Además creo que voy a ganar yo, pero bueno, ¡vamos Jotitas! ¡Vamos! Bueno, Jotitas, vamos por el segundo intento. ¡Vamos! 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 Vaya vay! ¡Vaya vay! ¡Ay pero qué idiota! Cuarto intento. Oh, sí! ¡Quinto y último intento! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Aquilorabri! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! A ver, no me grites Bueno, entonces Según intento quizás Pero yo seguro que voy a ganar Y si no le gano Le tiro un gol a la cabeza Otra vez No, no sé que yo se voy a ganar Ojalá yo gane Oye, me corrió este No me detengo, yo soy un mal tirador Yo no hechoro ninguna Bueno, entonces Tercer intenso Estoy seguro que este es el lado O sea, como lo típico de siempre A ti no me gana y pues termina partiendo un huevo Tirándome algo, todo Pero bueno, entonces Vamos a ver Yo pobrecito El pobre Jaquito No pudo ganar No, 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 no No, no, no Lo que no sé es el juego Es que si veo todas estas psiquis O canitas Como quieras Sí Pues el que va a rimas Da ahí Bueno, jaquitas Vamos a tener un minuto Para coger todas estas psiquis Y a lo último El que quede con más psiquis Es el ganador Y pues, bueno, jaquitas Vamos a empezar Tres Dos Uno Bueno, entonces Siento en un minuto Y pues Supongo que no perdí la nivel de psiquis Si no está Desde lejos Tengo menos psiquis Pero vamos a contar A ver Cuenta Y cuánto más Dos Seis Ocho Diez Ocho Ocho Veinte Veintiméz Tengo 23 psiquis A ver Y ahora voy yo Júquita A ver Tres Dos Cuatro Seis Ocho Diez La presa Diez Doce Catorce Dieciséis No No Ganó No Ganó Jaquí en esta ronda Júquita Yo gané la primera Y Jaquí gano en esta No Yo voy a ganar en la final Ay no Ya estamos en el tercer minijuego Y este se va a tratar con una cuchara No la tenemos que poner así en la boca Y esta pelotita acá El recorrido va a ser así Todo esto así Y devolverlo y encholarla en este carrito Entonces Voy a empezar yo A ver Vamos pues Adelina Que se me va a caer Yo no lo explico el todo Así que yo no lo explico el todo Así que yo empiezo A ver Yo no probably lo arraga That's Then I'll come up Yes I've got the other one I've got the other one I've got the other one í I I I y 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 la juventud está preparadísima y 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